Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda con mucho gusto su amigo Luis Antonio Cortés Salinas y como cada ocho días ya en esta sección de Modos de los Expertos, el tema de hoy tiene que ver con los grupos vulnerables, los grupos en situación de vulnerabilidad, en esta ocasión grupos que tienen que ver con la población LGBT en nuestro país y en nuestro estado Michoacán. Les quiero contar un poco sobre una investigación que hemos realizado y que se trata de la homofobia. ¿Qué es la homofobia? Algunas personas decían que esta palabra como tal no existe, pero bueno lo definen los expertos como la agresión, el miedo, el rechazo, el repudio hacia las personas que tienen una orientación distinta a la que comúnmente conocemos que es la heterosexual. Puede haber homofobia, lesbofobia o puede haber transfobia con lo que se refiere a personas que son travestis, transexuales o transgénero. Pero hay diferentes tipos de homofobia. Está la homofobia sociocultural que es la más común, que es aquella en donde la misma sociedad, la ciudadanía, rechaza a este tipo de personas excluyéndolas incluso del mismo entorno social en el que se desenvuelven. Esto puede ser en las colonias, puede ser en las comunidades, en los pueblos, que hacen a un lado a este tipo de personas y que incluso las llegan a violentar en muchos lugares. Está la homofobia académica o escolar, que es aquella en donde estas autoridades encargadas de las escuelas no le permiten a las personas expresar libremente su orientación sexual o su identidad de género. Hay escuelas en donde les prohíben usar maquillaje, traer las uñas pintadas, querer un hombre a un hombre, una mujer a una mujer, expresar pues sus sentimientos o incluso utilizar el baño con el que se identifican. Afortunadamente hoy existen en la mayoría de los lugares y de las escuelas, sobre todo lo que tiene que ver con preparatorias y universidades, estos baños que ya no tienen género en el que puede entrar cualquier tipo de persona y se puede sentir segura en esos espacios. Está también la homofobia laboral, aquella en donde no se le permite a las personas o no se les permite la contratación por su orientación sexual o por su expresión, su rol de género, por cómo se comporta. Incluso a veces hay unas personas que no corresponde la identificación o su documentación con lo que están viendo los recursos humanos y entonces no les aceptan, no abren vacantes para estas personas o estando ya adentro los segregan o incluso los amenazan de que cambien sus conductas, sus formas de expresarse, de ser o pueden salir corridos de sus fuentes de empleo. Está también la homofobia institucional, que esta es una muy grave porque corresponde al estado ejecutivo, al municipal, al estatal, al federal, crear las políticas públicas necesarias para la inclusión, la equidad, la igualdad de todas las personas. Pero es muy grave porque no hay programas específicos para este sector poblacional o si los llega a ver están condicionados. Existe también la homofobia interiorizada, que desde mi punto de vista y según el muestreo que hemos tenido es la peor. ¿Por qué? Se trata cuando no se aceptan las propias personas. O sea, si tú eres una persona que siente atracción por un hombre siendo hombre, pero te limitas por cuestiones sociales, familiares, religiosas, por cualquier tipo de situación, no eres feliz, no hay libre desarrollo de las personas y entonces empieza a crecer este mismo odio dentro de sus personas, de ser quienes son y viven personas frustradas que incluso muchas veces llegan a agredir a otras personas por el simple hecho de que otras personas sí son libres. A mi punto de vista y según este muestreo le comentaba yo, este es el peor tipo de homofobia que existe porque limita la libertad, porque limita la felicidad de cada persona. Y obviamente pues existe la homofobia familiar, que es aquella en donde la familia dice pues yo se acepto al de afuera pero en mi casa no quiero a alguien que sea como tú. Muchas veces son corridas estas personas de su casa y lamentablemente por falta de oportunidades terminan en situación de calle o terminan en situación de trata de blancas incluso, terminan ejerciendo el trabajo sexual y lamentablemente muchas veces también en el consumo de sustancias nocivas para la salud. Si bien la homofobia es una constante todos los días y muchas veces en el discurso se dice que no es cierto, que ya no existe, que todo mundo acepta a las personas que tienen una orientación distinta a la heterosexual, en el caminar, en la vida diaria, las personas pertenecientes a estos grupos dicen que no es verdad, que pocas personas aceptan realmente su orientación pero pocas personas realmente aceptan quienes son las propias personas y esa tendría que ser la premisa el respeto a cualquier tipo de persona por cualquier tipo de situación. Hasta aquí la nota de hoy. Muchas gracias.